El toque de esta cabeza se realiza en cinco pasos. Primer paso, 22 libras pie. Segundo paso, 58 libras pie. Tercer paso, aflojar todos los tornillos. Cuarto paso, 22 libras pie. Y un quinto paso, que es de 54 a 61 libras pie o 80 o 85 grados. En este caso, en este quinto paso, nos da la oportunidad o la posibilidad de poder aplicar 54 a 51 libras o 80 a 85 grados. Tenemos la opción de aplicar cualquiera de las dos. Y su secuencia de apriete es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este torque y secuencia de aprietes son los especificados para este motor, que es el 2.4 de Nissan, el K24E. Vamos a comenzar con el primer paso, que son 22 libras pie. La fase espalda y secuencia de apriete es Nintendo 3, чем se Sharp. La fase espalda y secuencia de apriete es aveua la fila de bus, que son 22 libras pastillas. Leve una plataforma de apriete es una porción perceived y son 22 libras. Gujante 2, 3, 4, 27 libras accionado de busco y uno de los ciembres. La base espalda y dos es diferentes. jeron que son 32 libras más aprietes a la mitad de la corte,ого de los más opriete es algo de los accesorios que wherever jugó el apriete. Segundo paso, 58 libras-pie. Seguimos que el piso de la piso de la piso de la piso. Y ya está. Tercer paso, aflojar todos los tornillos. Tercer paso, nuevamente 22 libras. Y ya está. Tercer paso, de 54 a 61 libras pie o de 80 a 85 grados. En este quinto paso nos da dos opciones. Una opción en la cual podemos aplicar de 54 libras a 61 libras. Y otra opción donde podemos aplicar de 80 a 85 grados. En este caso yo voy a optar por meter de 54 a 61 libras. Puedo meter un torque intermedio entre este rango que es 58 libras. Y ya está. ¡Gracias! Los pasos y secuencia de apriete aquí indicados son los especificados para este motor que es el 2.4 de Nissan, el K24e. Cabe mencionar que cada motor tiene sus pasos y secuencia de apriete especificados por el fabricante. Si este video te ha sido de utilidad, si lo deseas puedes suscribirte para que sigas recibiendo más contenido de este tipo.